El fin de semana se presta para que entremos un poco más en el reposo sabático, en el reposo del domingo y tengamos un poco de reflexión. En torno a lo que aconteció y que todavía mucha gente está lamentando y mucha gente está viviendo las consecuencias. Fatal, accidente en Mazapil. Detalles, datos, estadísticos, todo eso queda ya al margen ahorita porque creo que se ha repetido mucho. Vamos a tratar de rescatar, de extraer el sentido que tiene una vez un acontecimiento ya, una vez que ha pasado. ¿Hay algún significado en todo esto? Posiblemente todo queda en la superficie. El imprudente, el accidente tal cual, las responsabilidades, el caso lamentable. Yo creo que vamos más allá de la lamentación. Se trata de una peregrinación. Una peregrinación ya muy tradicional, porque si hay algo tradicional, antiguo en Mazapil, una población muy antigua. Ayer fue la fiesta, día 6 de agosto. Ahora están regresando todas las gentes de Saltillo, de Monterrey, porque Mazapil tiene sus hijos en esas poblaciones cercanas que fueron en busca del trabajo, sobre todo cuando Mazapil vino a la baja. Hoy regresan todos. Quizá la ciudad nos dé un aspecto más tétrico ahora, porque ha quedado el lamento, el quejido. La fiesta ha sido una fiesta de sangre. De sangre, de suyo es porque es la preciosa sangre. Es nuestro Padre Jesús la fiesta. Y la fiesta se tiñó de sangre. Yo decía el otro día en el noticiero que el desierto, semidesierto, llora a sus hijos que ha perdido. Y es cierto. Pero no nos vamos a quedar en la lamentación. No nos vamos a quedar en la contabilidad de cuantos muertos. Ni mucho menos vamos a hacer una memoria allá cada año y recordar el hecho tristemente. ¿Qué hay en medio de todo esto una vez que ha sucedido? Ojalá nunca sucediera una tragedia. Pero una vez que ha sucedido. ¿En qué circunstancias? Y aquella gente por qué se reunía y a dónde caminaba. Usted sabe que el sentido del peregrinar tiene un sentido muy profundo, tiene un sentido muy religioso, histórico, salvífico. Israel peregrinó por el desierto 40 años y cuántas tragedias en el camino. Todos hemos aprendido a caminar. Todos somos peregrinos, aun cuando no nos movamos del lugar. Pero nuestra condición humana es de ser viandantes, peregrinos. ¿A dónde? Pregúntele a cualquier persona que va camino, que va por la calle. ¿A dónde vas? Es la pregunta clásica. Insensato sería que él dijera, a ningún lado. Oye, estás loco, ¿cómo que no vas a ningún lado? Pues no salimos más a ver qué. Todos siempre nos movemos por un fin. Y si es el caminar por la vida, siempre tiene un destino. Y el peregrino cristiano tiene un destino que es la eternidad. ¿Esa es nuestra condición? Ojalá diariamente tuviéramos un porqué a las acciones. Ojalá que nuestro caminar tuviera mucho de renuncia y mucho más todavía de esperanza para llegar a puerto seguro. El cristianismo se identifica mucho con la peregrinación. Yo creo que es la mejor definición de lo que es el cristiano. Fíjese usted que los primeros días del cristianismo, porque tardíamente en Antioquía se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Se le llamaba simplemente la gente del camino. Porque era gente que se identificaba con el seguimiento del maestro, de alguien que les había enseñado por dónde ir en la vida. Los peregrinos de Mazapil no lo iban por deporte, no era una caravana, ni mucho menos de otro tipo, sino simplemente tenían una meta. Nuestro Padre Jesús, el templo. Y mire que una peregrinación es de mucho respeto. Los señores en los lugares donde todavía se usa el sombrero grande lo llevan en la mano, van en la peregrinación. Y luego es un compacto, es un grupo compacto. O sea que peregrinamos juntos. Por eso cuando sucede una tragedia, pues afecta a muchas personas porque no es una. Yo quiero decirle, no nos quedemos simplemente en el accidente. No contabilicemos, no hagamos un triste recuerdo, hagamos una memoria viva. Y una memoria viva se hace entendiendo que la misión que ellos cumplieron, accidentalmente, porque ellos nunca lo previeron, pero la misión que ellos cumplieron fue precisamente de peregrinar a la casa del Padre. Y tenga la seguridad, y yo la tengo, que están en la casa del Padre. Muchas gracias. Y Zacatecas cuenta conmigo. Muchas gracias, Padre. Y vamos a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos rápidamente. ¡Gracias!